¡Hey! ¡Buenos días, familia! ¿Cómo están? Espero que se den súper, súper bien. Gente, esto es un nuevo video, pero el propio video, porque el día de hoy nos mudamos a... México, y ahí está toda la ropa porque vamos a hacer maletas. Ya ahí fue nuestro último desayuno en Colombia. Esperen cómo sale toda esta travesía. Y sí, señores, ya por acá estamos haciendo maletitas, ya estamos empacando todo, separando lo que vamos a llevar, lo que no. Y nos dimos cuenta es que la maleta debe pesar 23 kilos y no sabemos si esto pese los 23 o se pase. Y una maleta no nos vale como 500 mil pesos. O sea, pagar otra maleta adicional en Bode vale como 583 mil pesos, porque ya estamos sobre el vuelo, entonces... Gente, imagínense que mi maleta ocupó todo, pero se pasó el peso. Usted tiene una maleta demasiado grande, pero le pesa mucho, así que voy a comentar cosas de él a mi maleta, que es un descarado. Díganme qué, pa' qué poquito, porque no hemos podido cerrar esto. Entonces, nos tocó comprar otra maleta y nos vamos a llevar la de María y tocó pasar cosas mías para la de María. Y miren, están bregando. ¡Qué claro! Todos de Julián. Están bregando ahí para tratar de cerrar la maleta. ¡Ay, la cerraron, vea! Tiene que hacer unos de 23. ¡Muy, qué gracioso! ¡Muy, realmente, Julián! Ustedes hay que tiran las más pesadas acá. Ahora sí pesa mejor que la de Julián. Ahora es que la mía todavía 24. La pesa está más fuerte. Eso es lo que la pese. ¿Cuánto pesa? ¡Uy, por fin, Julián! ¿Ya tienes el peso ideal? No, no, no lo tengo. Tiene que agarrar unos cuantos kilitos. Ya nos vamos para México y ahí cubo todo. Eso sí tiene mera, mera maleta. Ya la familia de Camí despidiéndonos. Ya vamos para el aeropuerto a almorzar, a cambiar dinero y para México. Familia, ahora sí ya vamos a montarnos al carro para ir al aeropuerto. Ya como a 15, 20 minutos de aquí donde vivimos nosotros en Bogotá para irnos a México. Estamos súper nerviosos, pero a la vez súper felices porque se ven muchas cosas. Y pues nada, así que vamos a darle. Bueno, gente, como yo ya les había dicho, son aproximadamente 15 minutos de la casa de nosotros al aeropuerto del Dorado. Y ya vamos por acá con el suegro y con la familia de Camí para el aeropuerto que nos van a despedir. Y vamos a hacer el último almuerzo por acá en Colombia. Entonces ya vamos rumbo al aeropuerto. Bueno, familia, acabo de conseguir el peso mexicano a 225. En el aeropuerto lo habíamos conseguido como a 265. Entonces nos ahorramos como 40 pesos por cada cambio. Entonces vamos a cambiar y ahora sí para el aeropuerto a almorzar. Por fin, gente, acabamos de llegar ya al aeropuerto. Ya estamos aquí en el aeropuerto del Dorado con la maletica. Nos espera un nuevo destino, México. Gente, estamos haciendo empacar las maletas porque ustedes saben que en todas las aerolíneas dañan todas las maletas. Lo que sí es probable es lo mismo. Embararar una grande y una chiquita. O sea, que mejor viajen con grande. Gente, estoy sudando porque literal estaba perdido aquí en el aeropuerto porque me andaron de un lado para otro, que no, que los punter cambiaron, que tal cosa. Y yo, pero bueno, ya logramos llegar aquí a Bianca donde vamos a abordar y vamos a hacer todos los servicios. Mira, me puse la maleta más grande y más pesada a mí. Más grande, la más chiquita. La gente, ya por fin coronamos un poquito agitados porque fuimos un corre, corre, un corre, corre. Pero ya vamos a almorzar, a comer algo antes de entrar a migración y esperar el vuelo. Para irnos para México. ¿Qué tal, guanchis? Buenísimo. Es un spot you can eat y estamos con el todo, es el Superwalk, que es un buffet chino. Para mí está súper económico y una buena opción si estás por acá en el aeropuerto del Dorado, en Bogotá. Entrese, entrese al Superwalk y disfrute de toda esta gastronomía. Ya escuché esto, menos de tres años, es totalmente gratis y como hasta los diez años vale 29.900. Entonces es económico. Bueno, gente, ya después de haber almorzado, ahora sí vamos para migración para abordar el vuelo hacia México. Y ahora sí, gente, ya después de una larga espera vamos a abordar. Vamos ya a empezar a abordar. Vamos para Medellín y en Medellín como en cuatro horas salimos para México. Entonces, bueno. Y nos vas a encontrar con Alexa y Jormán en Medellín. Y ahora sí, gente, acabamos de aterrizar en Medellín. Ya estamos por aquí. El Papolo. Fue un vuelo maluco porque hubo mucha turbulencia. Pero bueno, ya estamos aquí en Medellín, ya vamos a hacer emigración para Medellín. Mientras esperamos aquí en Medellín, el vuelo hacia México. Estamos viendo, se dice en Netflix. Mientras llega Alexa y Jormán. Mientras llega Alexa y Jormán y mientras pasa el tiempo para abordar. Y hay una mala noticia. Nos dimos cuenta que yo no sé cómo puedo viajar. Pero allá lo esperamos porque tiene que llegar. Lleamos aproximadamente como dos horitas aquí en el aeropuerto de Medellín, esperando el vuelo hacia México. Pero como ya les había dicho, María está editando unas cositas que tiene que subir. Y yo estoy por aquí muerto de hambre, parce. Y quiero ir a comer. Pero María me dice que tengo que estar ahí, porque ya hemos comido mucho este fin de semana. Y esperando a Alexa y a Jormán, que aproximadamente como en 10, 15 minutos aterrizan aquí en Medellín. Y ya hacen emigración y aquí nos vemos. Entonces, así se los muestro. Gente, imagínense que esta pulga, esta pulga está por allá atrás. Y yo, pero ¿por qué está por allá? Cuando resulta y pasa que un chinito, pues ahí está alguien de por allá de Asia, le está dando comida. Y me saludo y yo, cuando Apolo, masticando y masticando puro puyo. Y creo que le estaba pidiendo comida. Le estaba pidiendo comida. Nosotros nunca le damos comida. Y él por allá pidiendo comida. Y ya nos encontramos con Jormán. Ya vamos a encontrarnos con Alexa. Él comprando la comida a Alexa porque estaba muerta de hambre. Y me vaino, el genio. Sí. Gente, ya nos encontramos con Alexa y con Jormán. Bueno, con Jormán ya no habíamos encontrado. Con el mal genio de Alexa todavía no. Jormán dijo que estaba de mal genio que porque uno había comido. Pero mentira. Ya vamos a abordar el avión y ahora sí, México nos espera. Bueno, gente, bienvenidos a México. Acabamos de llegar. Mamamos con un hijo de cosas porque la única que dormía fue Camela. De resto, todos vamos mamados. Llegamos a dormir. Sí. Bueno, ya estamos recogiendo los equipajes. Alexa por ahí haciendo también su videíto. Llegamos a México, logramos pasar y todo súper. Ahora sí, gente, ya estamos por aquí en Ciudad de México oficialmente. Ya recogimos nuestras maletas, ya estamos por acá. Vamos a ver cómo sale absolutamente todo. Bueno, familia, no les había grabado absolutamente nada más porque fue un proceso de migración larguísimo. El proceso para entrar a Polo. Bueno, miles de cosas. Ya llegamos por fin al apartamento. Vamos a descansar porque son un plazo. Cuatro de la mañana aquí en México. Entonces ya vamos a dormir. Y pues nada, mañana nos vemos en un nuevo día. ¡Buenos días, familia! Ya nos acabamos de despertar. Son aproximadamente las 10 y media de la mañana aquí en México. Estábamos muy mamados porque literal llegamos súper tarde. Todos los problemas que tuvimos que hacían en el aeropuerto. Pero ya estamos súper descansados. Y hoy a laborar. Ya en estos momentos vamos de salida hacia el apartamento de papá de coche, mamá de coche. Y los que están acá en el otro apartamento. Ya aquí yo, Alex, porque estamos bien frikis. Papá de coche y yo nos vamos a poner a jugar. Así que acompáñenme a conocer el apartamento de ellos también. Bueno, y ya acabamos de llegar. Aquí está Sofía. Con Apolo. Mantiene con Apolo. Alex almorzando. Y la que me extrañaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está la que me extrañaba? ¿Dónde está? Vea, ya apareció esta cabezona. ¿Dónde está? ¿Me extrañaste? Usted, el que me extrañó, mi mamá me llamaba Carrata. ¿Usted me extrañó? ¿Normal? ¿Normal que me haya extrañado? Ellos son los más orgullosos. Ellos siempre se tiran duro, pero saben que se aman. Están respaldados. Muy gorditos. Los befitos. Bueno, gente, ya está de noche. Ya son como las 9 y 45 de la noche aquí en México. Y ya vamos con la Rumi. Y le toca trasnocharse hoy para recoger al marido. No, hoy que era a las 7 de la noche y todavía está... Ah, estaba de día. Acá oscúrese como a las 7 y 8 de la noche, sí. Dependiendo en qué estación esté en cierto. Entonces ya vamos aquí para el apartamento. Y pues nada, a esperar a John Smith. Ay, sí, al chiquito calvo. El señor que nos trajo nos dijo que hay unos billetes nuevos. ¿Y qué son los billetes de? De una colote. Es un animal emblemático de aquí del país. Ah, ok, yo lo he visto. Y son muy difíciles de encontrar, así que el señor no lo va a cambiar. Va a quedar con uno de recuerdito mexicano. Bueno, si es que ya encuentro un billete. Vengo de 100. Mira, si quieres te doy, verme el de 100 y te doy uno de 50. Uno norma. Ay, tan lindo, muchas gracias. ¿Cuál es el de abuelo de este? Se llegó el momento menos deseado. No, no está tan precioso. Vamos a ver en qué piso se... Ya llegó Julián, medio. ¿Cómo quiere que nara este vlog? Y Sofía fresca como lechuga. A ver que también se cansó un poquito. Sí, Sofía es forrista. Y es amplio. Ay, vio lo que hizo. Ahora sí viene lo chido. Bueno, gente, ya en Chía de México. Estamos todos completicos. Y va a ser una chinga... ¡Diosito! ¿Y Sofía? No, pues está, ojero. Y yo iba a devolver. ¿Y iban a devolver? Porque no sabía la fecha de nacimiento y la mamá. Pues ya estamos todos en México. Así que vamos a ir una chinga de aventura para que estén súper, súper pendientes. Ya saben, si quieren más videos como este, estén súper pendientes y suscríbanse. Bye. Dice que ropa ha puesto, la verdad. Hay una chula de nada contra la detrás que es lo único que pone. ¡Suscríbete al canal!